Existe una nueva dimensión de actividad profesional e intelectual en el urbanismo, una dimensión que es la dimensión metropolitana. Es una cuestión de escala. Cuando uno tiene múltiples casas, edificios, se convierten en calles, se convierten en plazas, y estamos ya hablando no de arquitectura, sino de diseño urbano. Cuando tiene múltiples calles y plazas, estamos hablando ya no de diseño urbano, estamos hablando de urbanismo, porque lo que tenemos es una ciudad. Cuando tenemos varias ciudades interconectadas diariamente a través de un sistema con mutación, formando una entidad, una unidad económica, social, transportes, etc., ya no estamos hablando de ciudad, estamos hablando de metropolismo. Y esa nueva dimensión metropolitana, que es reciente, que no tiene más que medio siglo, carece todavía, se está construyendo, se está construyendo por algunas universidades, se está construyendo por la propia Unión Europea, porque se da cuenta de esa necesidad, carece todavía de la disciplina que, como digo, estamos construyendo. Esa disciplina no es la aplicación automática de los conocimientos del urbanismo, ni del diseño urbano, ni de la arquitectura. Hay que conocerla para poder actuar en ese ámbito profesional y en ese ámbito intelectual. El Instituto Metropolitano Internacional, conjuntamente con la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina, y a instancias de iniciativa de esta última, ha organizado un curso específico sobre la parte física de esas metrópoles, y es porque esas metrópoles tienen una complejidad parecida a las de una nación, y muchas de ellas tienen una potencia económica, como muchas de las naciones, más que muchas de las naciones. Como digo, estas dos instituciones han organizado un curso dirigido, fundamentalmente, a arquitectos e ingenieros, porque afecta al conocimiento, a la estructuración física de la metrópoles. Normalmente, como nosotros arquitectos, no hemos tenido esa capacidad de articular físicamente las metrópoles, las decisiones las están tomando fundamentalmente economistas, abogados, sociólogos políticos, administrativos, y el resultado es el resultado que todos conocemos y que, desgraciadamente, va a ser una herencia que, si no la corregimos, vamos a dejar a las próximas generaciones. Igual que, en algunos países, después de la industrialización masiva del siglo XIX, el desconocimiento de cómo generar ciudades a principios de aquel siglo nos ha dejado un legado de ciudades mal conformadas, donde en este momento se producen las peores situaciones de tipo social, de criminología, de criminalidad, etc. Bueno, la cuestión es que este curso, organizado a instancias de la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina, en español, dirigido a arquitectos, va a tener ocho clases. Cada clase va a ser de dos horas y media. Va a ser los martes por la tarde, a las seis horas, a la Argentina. Y aquellos que, al final del curso, quieran tomar un test, tendrán un certificado de aprobado. Y aquellos que no necesiten o no deseen o no quieran tomar ese test, tendrán un certificado de asistencia. Les invito a participar. Vamos a discutir no sólo cómo se estructura la metrópolis en su conjunto, lo que podemos llamar arquitectura de la metrópolis, sino también vamos a entrar en aspectos de tamaño urbanístico, en localizar dentro de la metrópolis los elementos que caracterizan el urbanismo, incluso grandes proyectos, que por su importancia tienen un carácter estructurante. Esto lo está estudiando, fundamentalmente, la Politécnica de Milán, la profesora Contín, que darán a estas clases de cómo estos grandes proyectos. se tienen que integrar, estructurar dentro de esa filosofía metropolitana. Es un nuevo campo profesional e intelectual, y profesionalmente, os comentaré que hace años trabajé con Norman Foster, que al conocer el plan metropolitano que estábamos haciendo en Madrid, me dijo que quería colaborar conmigo. Y le dije que desgraciadamente no tenía presupuesto para poderle pagar esa colaboración. Y él me dijo que no necesitaría, por supuesto, que lo que quería era colaborar en algo que verdaderamente era una vanguardia del pensamiento en una dimensión muy inteligente, Norman, al colaborar en ese proyecto de tipo metropolitano con uno de los municipios, el municipio de Getafe. Después, el alcalde de Getafe, evidentemente, le encargó la pieza principal de ese proyecto de desarrollo del Este de Getafe. Lo digo porque hay guías profesionales que se den cuenta que estos conocimientos abren nuevas puertas de actividad profesional que pueden derivar en la arquitectura del ladrillo y del hormigón y del cristal que todos conocemos y que muchos hemos iniciado en nuestras carreras con esa arquitectura y muchos otros siguen desarrollando esa actividad arquitectónica. Por tanto, os invito a que os integréis en el curso y después de este vídeo vendrá la información necesaria para que podáis apuntaros a él. Muchísimas gracias y os espero.